Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. La filtración de documentos clasificados sobre Ucrania ha desatado una ola de preocupación tanto en el gobierno de los Estados Unidos como en la comunidad internacional. Los documentos, que se cree fueron elaborados por el Pentágono y las agencias de inteligencia estadounidenses, revelan información detallada sobre la ayuda militar de Occidente a Ucrania en su conflicto con Rusia. Además de revelar información sensible sobre la política exterior de Estados Unidos en la región, la filtración también expone detalles sobre el espionaje de Washington a Israel y Corea del Sur. La gravedad de estas revelaciones ha llevado al Pentágono y al Departamento de Justicia a lanzar investigaciones para evaluar las posibles repercusiones de la filtración. Los materiales destapados, presuntamente elaborados en febrero y marzo, se focalizan en cuestiones tales como las pérdidas aproximadas de Ucrania y Rusia desde el inicio del conflicto, las armas y los equipos que Kiev necesitará en el futuro, el calendario de entregas por parte de Washington y la OTAN, el número de efectivos y el material bélico en diferentes frentes, las capacidades de la defensa antiaérea ucraniana, así como el desarrollo del conflicto en general. Además, los papeles descubiertos mencionan que Estados Unidos, supuestamente, penetró tan profundamente en el ejército ruso y sus mandos que puede advertir a Ucrania con antelación de los ataques y evaluar con fiabilidad los puntos fuertes y débiles de las fuerzas rusas, informó este domingo el diario The Washington Post. La filtración se produjo justo cuando Kiev se preparaba para llevar a cabo una contraofensiva en su conflicto con Rusia, lo que ha llevado a muchos a sospechar que la filtración podría tener un impacto significativo en el resultado del conflicto. La atención de los medios de comunicación en todo el mundo no ha dejado de escudriñar los detalles de los documentos filtrados y su posible impacto en la política exterior de los Estados Unidos. A medida que se desarrollan las investigaciones y se obtiene más información sobre la filtración, se espera que el alcance y la gravedad de sus consecuencias se hagan más evidentes. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.